Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este fin de semana se vivió un ambiente de carnaval en varios estados del país. En Morelos se lleva a cabo el tradicional Brinco del Chinelo. Este carnaval se celebra desde hace 140 años. En Puebla dio inicio el Carnaval de Huevozingo, una festividad que data de 1893 y en la cual más de 12 mil personas se disfrazan con máscaras, túnicas, tocados de pluma, escudos y fusiles para llevar a cabo una obra. Y en Michoacán, cientos de morelianos salieron a las calles para dar la bienvenida al Carnaval de Toritos de Petate que data del siglo XIII. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.